... ...son mensajes que merece la pena tener en cuenta... ...detrás de estas palabras se encuentran muchas personas... ...que un día volvieron a nacer gracias a la generosidad de otras... ...en el Día Mundial del Donante... ...Alger sacaba a sus voluntarios a la calle... ...y es que por delante, todavía hay mucho trabajo que hacer. Nuestro objetivo principal... ...pues es fomentar la donación de órganos y tejidos... ...este es el objetivo primordial... ...pero bueno, también tenemos... ...lo que pretendemos también es ayudar al paciente renal... ...en este caso, porque somos una asociación de enfermos renales... ...y le damos apoyo social, psicológico... ...y bueno, también pues contamos con una persona, una psicóloga... ...que va allí, va al centro de hemodiálisis... ...a prestar ese apoyo a los pacientes.